Somos quien somos, trabajando fuerte como sabemos nosotros, una vez definida la meta nos gustan los retos, sabemos de donde venimos y a donde vamos, porque contamos con este espíritu luchador y una vez alcanzado el triunfo celebramos porque hemos definido un patrón y un modelo a seguir, como nuestra cerveza modelo especial. ¡Gracias!